Hola amigos, aquí Mauro Conforti desde Argentina. Les quiero mandar un especial saludo a los trilloleros, al fan club oficial de los Rolling Stones mexicanos, el tri, gran banda de rock, en este cuarto aniversario para los esclavos del rock and roll. Les mando un beso grande. Bueno, y también quería saludar al maestro Alex Lora, que es una eminencia del rock and roll en México. Como nosotros tenemos a Charlie García, ustedes lo tienen a Alex, gracias a Dios. Y espero conocer a Alex en mi próxima visita a México porque me parece un personaje fundamental y histórico para la música de Latinoamérica. Así que, sin más, les digo felicidades y ¡Viva el rock and roll! Gracias.